Cada vez que me pongo a pensar que yo era feliz y que ya no estás Desde siempre yo pensaba que eras tú quien me llenara de amor los días y las noches Es que yo me siento hoy tan solo sin ti y nada me conmueve si no estás junto a mí Y tan solo por una vez más déjame amarte déjame amarte Como te extraño tus palabras dulces no veo claridad tú fuiste la luz De mi ciudad mi sanidad quiero volver a los momentos que pasé contigo Es que yo me siento hoy tan solo sin ti y nada me conmueve si no estás junto a mí Y tan solo por una vez más déjame amarte déjame amarte Es que yo me siento hoy tan solo sin ti y nada me conmueve si no estás junto a mí Y tan solo por una vez más solo por una vez solo por una vez yo quiero estar contigo Quiero estar contigo una vez más Yo quiero estar contigo porque siempre te amé y seguiré amándote Quiero estar contigo siempre pensé que serías tú quien estaría por vida conmigo Es que yo me siento hoy tan solo sin ti y nada me conmueve si no estás junto a mí Y tan solo por una vez más déjame amarte déjame amarte Y tan solo por una vez más déjame amarte déjame amarte Y tan solo por una vez más… Y tan solo por una vez solo por una vez yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Aunque una vez más Déjame amarte Gracias por ver el video